Hola que tal a todos amigos en Youtube, soy Blas1227 Hoy vamos a ver algo que me han pedido bastantes personas que es el antivirus Avast, el 2011 que bueno, la verdad ya no me estaba dedicando tanto a ver esto de descargar programas y todo pero debido al gran número de personas que lo piden entre mensajes privados, comentarios, tweets, etc perdón, vamos a hacerlo el día de hoy entonces vamos a, hoy vamos a ver eso, el Avast 2011 y vamos a registrarlo porque muchas personas me dicen que les manda el mensaje de que no nos sirve y la chingada hoy lo vamos a registrar hasta el 2038 entonces vamos a ver esto y pues vamos a empezar, lo primero que vamos a hacer este video lo vamos a dividir en dos partes que la primera les voy a enseñar como preparar su PC para instalar el Avast y después instalarlo ok y activarlo lo primero que vamos a hacer tenemos que desactivar nuestro nuestro antivirus que tenemos que es por ejemplo en mi caso el ESET, el 5 lo vamos a desinstalar porque si instalamos los dos entran en conflicto o simplemente no se instala uno sin que se desinstala el otro ok entonces vamos a ver esto lo primero que hacemos, bueno en el caso de ESET nos vamos a todos los, inicio todos los programas, buscamos la pestaña ESET aquí es SETNO32 antivirus y le damos clic en desinstalar para otros antivirus lo que vamos a hacer nos vamos a ir a panel de control desinstalar un programa y aquí buscan el que tengan instalado ok y le dan clic aquí, bueno por ejemplo este y le dan clic en cambiar o reparar y les va a salir la opción de desinstalar está bien, entonces nos damos aquí todos los programas SET, SETNO32 desinstalar aquí nos va a decir que nos está preparando la desinstalación vamos a esperarlo, dejenle tomo mi carnet nos pone esto, siguiente aquí le vamos a dar clic en quitar aquí le van a dar clic en solo que se va a evaluar el producto lo que quieren poner ahí, esto es cuestión de cada quien y por último quitar ok vamos a esperar lo que nos va a empezar a quitar todo está bien esta es otra cosa, acá lo vemos y bueno en lo que ah bueno ya está terminando, es que iba a cortar el video pero pues ya que lo desinstalo aquí nos va a decir que si deseamos permitir que este programa quite software del equipo le damos que si ahí nos va a terminar gracias a todos por seguirse suscribiendo a mi canal a veces veo que son muchos suscriptores los que aumentan en días por ejemplo ayer o antier eran 9000 suscriptores yo hoy son 9050 ayer creo que era, o 9008 yo hoy son 9050 creo entonces gracias a todos por seguirse suscribiendo trato en verdad de responderles a todos cuando me cuando me piden algo aquí les voy a poner esto, no tiene nada nada de malo seguramente lo cerramos gracias a todos por seguirse suscribiendo por cierto saludos a a como se llama este cabrón zorro zorro 1120 creo que es que ayer estuvimos jugando un rato en línea tier software 3 y le puse una madriza en tiers software pero bueno eh él me estaba estábamos hablando ayer de eso pero estuvimos jugando hasta muy tarde pero bueno ya viste no me pudiste ganar pero bueno eh ahorita voy a cortar en lo que se desinstala esta madre y ahorita lo volvemos a a a reanudar el video o bueno vamos a esperar a ver si después de esta ya es que es importante que quitemos el antillipo virus porque si no se va o sea simplemente o no se instala o si se instala entran en conflicto ¿está bien? entonces no mejor vamos a cortarlo y ahorita lo reanudamos el video ok ya que haya terminado le damos clic en finalizar y nos va a aparecer este recuadrito debe reiniciar el sistema para que tenga efecto los cambios de configuración le damos clic en sí y y una vez dándole clic se va a reiniciar nuestro equipo ok ok ya que lo hayamos terminado de desinstalar nuestro antivirus perdón nos va a quedar así ok ya los accesos directos los eliminamos y todo para que no haya ningún problema y ya que hayamos hecho esto ahora vamos a empezar a instalar el avast ok primero nos vamos a ir a este link yo mismo subí el avast a un mega upload nos vamos a ir aquí ok aquí lo tengo a este link de todos modos lo dejo en la descripción del video yo lo subí como pueden ver esperan a que terminen los segundos le dan en descarga normal lo guardan en su equipo y ya una vez que lo hayan descargado les va a quedar así un archivo RAR le damos clic con el botón derecho del mouse extraer aquí y nos va a empezar a extraer el avast ok le vamos a dar doble una vez que lo haya extraído le damos clic con el botón derecho del mouse ejecutar como administrador nos va a decir que si deseamos permitir que este programa realice cambios en el de equipo le damos que sí nos va a empezar esto le damos aquí en opciones obviamente el español siguiente aquí nos va a decir que para que reenvíes bueno estas madres o sea cuestionarios es la chingada para mejorar la seguridad ahí le ponen lo que quieran siguiente ahí nos va a decir que está creando un punto de restauración en el sistema vamos a esperarlo un poco aquí voy a cortar y ahorita que termine lo reanudamos para no perdernos el paso a paso ok ok aquí les voy a poner ya una vez que haya terminando todo eso es que ya se me fue ya no le puse pero o sea lo único que va a hacer les va a llenar una barrita cuando termine la barrita ahorita cuando acabé de cortar les llena solamente una barra ya no tienen que picar nada más y les va a poner esto instalación finalizada la instalación ha finalizado con éxito gracias por tu paciencia durante la instalación esperamos bla 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 le damos clic en finalizar si les sale una cosa que dice que si quieren activarlo con la clave y todo esto le dan clic en no se salta en ese paso no le pongan nada ok ya una vez que hayamos hecho esto aquí como podemos ver ya tenemos instalado el ADAST esperamos a que no lo abra bueno más fácil vamos a hacer esto nos vamos aquí le damos clic en el botón derecho del mouse y le damos a clic en clic en sobre sobre información sobre el registro valga la redundancia ok nos va a abrir esto tu registro va a estado actual aún no está registrado le vamos a dar clic aquí en registrar ahora está bien no aquí no vamos a darle no a ver introducir clave de licencia aquí nos va a decir esto le vamos a dar clic aquí perdón se me fue la es que hace mucho que no utilizo el ADAST aquí en introducir clave de licencia y vamos a copiar esta clave ok de todo modo la voy a dejar en la descripción del video y le vamos a dar clic aquí en pegar y aceptar gracias por registrarte bla 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 aquí como podemos ver aquí estado actual registrado información del registro bla 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 el registro actual caducará el 18 de enero del 2038 a las 9 14 de la noche ok la fecha de registro en que la hicieron y aquí como podemos ver nuestro ABAST está al 100 estamos de acuerdo aquí como lo podemos ver tenemos todo totalmente protegido con nuestro ABAST tienen varias cosas está bastante bueno el ABAST francamente yo en lo personal prefiero el ESET pero a muchas personas también les gusta el ABAST el ESET se me hace que tiene una interfaz mucho más simple que el ABAST y es lo que muchas personas buscan el ABAST es muy bueno también o sea se van a la par simplemente yo por la interfaz que es más simple y más fácil localizar las cosas con el ESET está bien entonces eso fue todo por hoy espero que les haya gustado el video mándenme los fondos que ya no me han mandado fondos mándenme los fondos por favor para ponerlos en el canal de todos modos si quieren me pueden contactar por messenger voy a dejar mi messenger en digo quien me lo pida se lo voy a dar no lo voy a dejar en el canal pero espero que les haya gustado el video y pues bueno eso ha sido todo por hoy yo soy Blas1227 también a quien me la pidió no me acuerdo quien me dijo después les mandó voy a subir unas fotos de la pitbull que tenemos ahora que le compramos a mis hijas voy a subir fotos de la pitbull que compramos y a twitter ok entonces bueno ahí está gracias por seguirse suscribiendo al canal a twitter a todo en fin yo soy Blas1227 cambio y fuera yo amo a la yo soy Blas1227 yo soy Blas1227